Si, porque se me estaba llegando con una cosa para venir conmigo. Bueno, cuando se dice... Ahí habla el señor Omar. El sufre que enseña a hablar a la Nina, la Eve. Able, hable, hable. Able para el público. A ver, sale la doña, la doña Chola, que se está cagando. Habla a la Jessica. Que no la casaba, viste. Y después de la hora, dije, me están cargando. Yo tuve de llorar, le enseñaba a ver. Habla a la Jessy. Y nosotros, los hermanos, te damos cuenta que los hermanos estaban cargando. Y el otro día, otra vez nos dice, me están cargando, ¿y? Ahí vemos a doña Chola comiendo. Acá vemos a este huechito. ¡Hasta veo! Este huechito. ¡No pongá la mano, creo! Salí. Sí. La historia es lo que quiere la realidad. La historia es lo que quiere la realidad.